y otra sorpresa tenemos a Marcelo Torres, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, de más, sí, muy buenos a todos a todos a todos a todos a todos los auditorios, la verdad que muy contentos estar aquí ante estos micrófonos. Qué milagro que vienes a de tanda en tanda. No, pues la verdad que pues atendiendo esta gran invitación y sobre todo te insisto pues de estar cerca de los ciudadanos de Torreón y pues muy contento en esta campaña que que ya llevamos prácticamente una tercera parte del camino de recorrido. Mucho trabajo. Mucho trabajo, la verdad es una campaña de veinticuatro horas, una campaña de mucho acercamiento, es una campaña muy cálida en todos estos recorridos, tenemos dos recorridos al día y volanteos, y la verdad es que un gran recibimiento por parte de la ciudadanía, y y la verdad que pues que te puedo decir, ¿No? Y sobre todo acompañado de mi familia, eso es lo que más me fortalece, y lo que te inspira también mucho es a construir un mejor México, ¿No? Oye, ahorita estaba navegando por por internet, estaba en Facebook, y hay algunas fotos, este, qué bueno que te des, ahora sí que como como decía mi abuelita, un baño de pueblo, porque no todos los políticos son así, andas en camión, andas en ejido, convives con la gente, ¿Qué te ha dado esa satisfacción? Bueno, muchísima, la verdad, pero déjame decirte una cosa, yo no soy un político tradicional, ellos soy, hacemos política. Van guardi. Definitivamente, soy un ciudadano como como cualquier otra, ¿No? Que yo tomé la decisión, yo soy abogado de profesión, yo tomé la decisión de participar en política, porque precisamente soy cansado de los políticos, y de la forma de hacer política, ¿No? De la política tradicional. Definitivamente hay un hartazgo de la ciudadanía, y por eso tomé yo la decisión de participar, y estoy muy contento, me ha ido muy bien, esta campaña, pues, nos ha ido excelente, pues, hemos tenido un acercamiento muy interesante con la gente, nos han recibido en sus hogares, de una forma que yo no no me esperaba, he comido de lo más rico que te puedes imaginar, esos almuerzos en la mañana, cuando toca la puerta de una persona y y se sorprende, le agrada la visita, te invitan ahí con ellos, y nos echamos ahí, este, pues, un taquito ahí de de frijolitos con chorizo, de chile con queso, huevito, este, riquísimo, la verdad, y eso además lo lo agradezco mucho de la gente, pero te digo que yo decidí participar en todo esto, porque tenemos que dignificar la política, si realmente queremos que México prospere, pues, es nuestra responsabilidad de participar, es un deber de cualquier ciudadano. Cuéntanos, tú eres del sexto distrito, ¿Qué abarca el sexto distrito? Mira, el sexto distrito abarca básicamente la Comunfort hacia el oriente, entre Independencia y Boulevard Revolución, aunque después en la Cuauhtémoc hacia el sur se abre por lo que es rumbo diagonal, rumbo Lázaro Cárdenas y diagonal Las Fuentes, y en la parte norte se abre del Boulevard Independencia hacia el vado del río Nazas, a la altura ahí de más o menos Granja San Isidro, y toda la parte nor, nor, poniente, es decir, abarca básicamente la la todos los ejidos. Lo que es el centro y. El centro, el segundo cuadro de la ciudad, y y la parte nor poniente de de Torreón. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Marcelo, antes de despedirnos, porque nos vamos a corte? Bueno, mira, sí, definitivamente, pues invitar a todos los ciudadanos a participar, yo les pido su confianza, que es lo que estamos pidiendo, nosotros no vamos a pedir el voto, pedimos la confianza y haciendo un gran compromiso con todos los ciudadanos, porque a la principal queja, te voy a decir cuál es, Susi, que los los ciudadanos se quejan de que los políticos nada más van con ellos a pedir el voto en la época de campaña, en la época de elecciones, y después los olvidan, y yo estoy haciendo compromisos con todas estas personas a regresar, y precisamente a representarlos en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura, de la cual voy a tomar protesta el próximo primer de septiembre. Muy bien, Marcelo, nos damos un corte, regresamos. ¡Gracias!